La idea de este máster, que tiene alguna edad ya y que empezó inicialmente con la universidad, luego se independizó y ahora está con la Francisco Editoria, es trabajar sobre todo el tema de formación del facilidad y manasma y también la gestión de activos físicos. O sea, la idea es tanto los servicios como los activos formar a la gente en ello. Vamos a ver. Hay una cuestión, cuento esto, que es divertido. Ese señor es el consejero delegado de la YPICORTA. Y en agosto salió, se descolgó, está en un tema que se llama el Roundtable, que es un lobby americano. Y este dijo cuál era la empresa del futuro. Pero la empresa del futuro es una empresa que de alguna manera va a considerar de forma totalmente distinta o mejor que ahora, podríamos decir, al entorno donde está. Porque si el día de mañana, la empresa del futuro, las cuales muchas de ellas se van a basar en retención del talento, pierden el talento, pierden competitividad. Entonces, estos cinco criterios, que es generar valor para los clientes, invertir en nuestros empleados, tener criterios éticos, soportar la comunidad que rodea a la empresa y generar a largo plazo valor para los acciones. Paco, antes de ir contigo, si no te parece mal, os haría que os presentarais brevemente. Ah, vale. Al máster, los directores que sois, un poco cuál es el objeto y la intención de esta jornada de presentación del máster. Para luego entrar en materia ya en... Pues ya, como estaba en eso, eso no lo vale. Yo me presento, me llamo Paco García Humada y en este momento soy el director del máster, que co-dirijo junto con Javier García Montesinos, que tengo aquí a la izquierda. Y el máster está ordenado para desarrollar las capacidades de FM y AME, como hemos dicho. Lo que es el desarrollo del máster lo contará Javier un poco y yo voy a decir un poco esto, qué ventajas tiene. Este es un área, el área de los servicios, que básicamente es donde trabaja DFM, que en este momento está en desarrollo. Que prácticamente la empleabilidad es el 100%. O sea, nivel de desempleo prácticamente podemos decir que tiende a cero. Lo cual, eso es lo que hay. Y las empresas van a tener esta... Va a haber dos puntos de empleabilidad, que son empresas grandes que desarrollen la actividad del Facility Management dentro de la empresa y luego las empresas de servicios o de consultoría que venden sus servicios a las empresas grandes y a otras empresas, a cualquier otra empresa. Todos conocemos empresas que venden servicios de limpieza, etc. Pues todo lo hará más. ¿Qué gama de servicios tiene el FM? Todos. Los necesarios para que una empresa pueda desarrollar su actividad. Todos. Con una excepción, los económicos financieros no los tiene y los de informática tampoco. El resto sí. A veces sí. ¿Qué? A veces incluso la IT también. Pero en España no. En Estados Unidos sí la hay. Pero aquí no. Y en Estados Unidos, inclusive aquí, el tema del soporte de la red informática, en algún sitio la lleva aquí, aquí no. Bueno, pero eso es lo que hay. Entonces, la idea es que todos esos servicios hay que desarrollarlos, hay que gestionarlos y hay que ponerlos al servicio de todos los usuarios de la empresa. Eso es un poco la idea. El máster está compuesto por módulos. Ya digo, eso lo va a contar Javier. Y yo solo quería contar un poco las competencias. Lo que dirige un poco esto. Primero, este es un mundo que es el de servicios. No vas a trabajar, no se va a trabajar con producto. O sea, en construcción al final tenemos un producto que es el edificio. Aquí no. Al final lo que tenemos es un servicio. Un servicio que las cosas que tienes, que primero no se puede tocar, segundo, se consume y se genera a la vez, tercero, si no se consume, se muere, además tengo al cliente delante y la importancia de la calidad es importante, pero básicamente no tengo al base. Por lo tanto, es muy importante tener la formación para dar un servicio de calidad al usuario, conociendo las necesidades del usuario. Y yo ya solo quería hablar de una cosa que es en teoría de lo que se entiende que cuáles son las competencias que debe tener, en las que debe estar un EFM. No tener todas. Esas son las 25 competencias. que más o menos se han orientado en la cual hay que tener formación. La primera es el cumplimiento de la ley, de toda la parte de servicios, de toda la legislación que hay, por ejemplo, de mantenimiento, temas de recursos humanos, etc. Todo el tema de comunicación, porque vamos a tener que comunicar los servicios que damos tanto al usuario como a la estructura de la empresa. La parte de consultoría, porque tendremos que resolver problemas en los servicios. La parte de contratos y compras, porque gran parte de los servicios van a estar externalizados y entonces necesito contratar. Vamos a tener que medir una cosa muy ingeniería, que es el desempeño, antiguamente lo he llamado rendimiento. Ahora, como el más moderno, se llama desempeño. Y la idea es ver el desempeño, ver cómo eficientes somos en el tema del servicio. Vamos a tener que conocer algo de cómo se hacen los edificios y cómo se construyen. Vamos a tener que saber a dónde queremos ir, que es el tema de estrategia. El concepto de ética, puesto que va a ser una demanda social y que está en los conceptos de responsabilidad social corporativa. Vamos a tener que saber de finanzas. Aquí hay algún señor que sabía algo bastante más de eso. Vamos a tener que tener gestión. Y la gestión vamos a tener que llevar. La gestión del servicio, saber solucionar los conflictos que tiene el servicio, saber gestionar cómo los servicios cambian y saber gestionar al cliente. Además, tengo que gestionar los edificios. Tengo que tener un concepto de la información, cómo fluye. Vamos a tener que innovar. El otro día comentábamos que esta es un área donde hay países donde se está haciendo bastante. En este momento hay un desarrollo de estandarización en el FM y van por esta línea. Vamos a tener que tener un criterio de liderado. Vamos a tener que operar y mantener los edificios. Vamos a saber cómo se distribuye el espacio. Vamos a tener que tener un cierto grado de gestión de proyectos. Pero un tema importante es que vamos a tener que saber cuáles son los riesgos. Y vamos a tener que saber cuál es nuestro papel. El FM es el de servicios de FM y el AM es el gestor de la parte física de los activos. Y luego, todo eso dentro de un modelo de sostenibilidad y con tecnologías. Y yo con eso te paso. Eso son los núdulos pero eso te lo va a contar también. Y si pasas a la otra... Porque en principio tenías que... Esto del FM a ti te sonaba de algo? Tienes que... Por ahí mi interés porque oyes, lo oyes nombrado y lo ves, ¿no? En los rútulos. Y parte de la funcionalidad de desempeño es lo que estáis contando. En donde trabajas. Vale. Yo gestiono ahora mismo mantenimiento de un edificio de oficinas para la propia empresa. Pero al final ese mantenimiento implica mucho más. Ya, ya. Tenemos una visión como ves que el FM es mucho más amplio. Siempre es mucho más. Gestión de seguridad, vigilancia, biqueza... Y algo no se lo dice más. Que tengas. Cocina, restaurante, cafetería, etc. Bueno, la normativa de todo ello, la gestión de esas empresas. Y son muchos metros cuadrados. Y partes son propias. Tenía muchos metros cuadrados los que gestionan. Mira, me pidieron ayer los metros cuadrados de edificio en total con garajes, planta de oficina y demás. La sala como les que nos pretenden son... 12.000 metros cuadrados. Ah, está bien. ¿Tú estás en una familia? ¿O si es en algún... No, el edificio es propiedad de la empresa. Sí. Pues tú trabajas para la propietaria de la empresa. Muy bien. Estás en la parte de ese, por dicho. A mí lo que me gusta contar un poco es que el máster es como una aventura que vamos a ir desjuzguiendo una serie de tesoros. Yo soy Javier García, soy coordinador del máster. Soy arquitecto de formación, como muchas veces decimos. Pero he ligado toda mi carrera profesional en consultoría de procesos y de tecnología asociada a esa mejora de procesos. El fruto de este máster que es como esta aventura en el que queremos ir adquiriendo una serie de competencias, empezamos con el primer módulo que decía antes Paco. Hemos visto que, claro, tenemos competencias muy amplias, hemos visto que el FM no es solo mantenimiento, que es nuestra lucha importante aquí de separarnos, que esto es mucho más que mantenimiento. El nombre no nos ayuda, eso es una otra discusión que daría para mucha discusión. Y entonces empezamos directamente con esa visión, transmitiendo a los alumnos cuál es esa visión estratégica que tenemos desde la visión de los activos y de la importancia de los servicios en las corporaciones. En este módulo intentamos, hay un de la ISO 141.000. No sé si alguien se está intentando conectar. Ahí hay alguien. ¿Hola? Félix, ¿nos escuchas? Sí. Vale. ¿Estás conectado? ¿Nos ves bien? ¿Nos oyes bien? Sí. Qué marido, Félix. Muy bien. Luego si quieres preguntar, estamos contando un poquito los distintos módulos. Luego, como no sé cuándo te has incorporado, pues nos puedes hacer cualquier pregunta que tú quieras. Vale. Entonces el primer módulo del máster tiene que ver con esa visión estratégica, Esa visión que viene reflejada de las normas ISO 55.000 de gestión de activos, de la ISO 41.000, que, bueno, que la verdad es que tiene una definición que no la ha contado Paco, no la ha contado la definición de la ISO 45.000. La idea es que el gestor de la ISO es una persona que gestiona servicios de activos, gestiona recursos humanos para productividad empresarial, pues yo voy a decir que el bienestar de la gente que trabaja y la eficiencia de activos. Que a Javier le gusta prácticamente estamos hablando casi de la felicidad del empleado. Sí, es el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, los que somos arquitectos, ingenieros, pues yo creo que es una parte muy bonita, ¿no? No solo pensar en el contenedor que estamos construyendo, sino enfocarnos también en la parte interior del edificio y que todo esté muy pensado a las personas, ¿no? Yo creo que nuestra profesión, quizás en la parte mía de arquitectura puedo decirlo, ¿no? Yo creo que el dar ese paso a trabajar más sobre la persona creo que sería una parte muy importante. Con lo cual, en esta visión empezamos. Yo creo que también ¿qué nos falta a los arquitectos, a los aparejadores, ingenieros? La parte técnica ya la tenemos, es decir, sabemos diseñar y construir edificios. Pero, ¿y el conocimiento empresarial, no? Yo creo que aquí en este primer módulo creo que es muy importante la parte de que los alumnos más técnicos sobre todo empiecen a ver ese lenguaje, ¿no? Esa manera de cómo hablar en las organizaciones, de la importancia que tiene hablar el mismo lenguaje que un director general o que un financiero y por eso hay una parte muy importante aquí también de conocimiento de finanzas, ¿no? Que yo creo que es la parte que más nos falta arquitectos, aparejadores, ingenieros, ¿no? Y entonces, yo creo que metemos eso desde la parte primera muy de estrategia, ¿no? De definir porque el FM no es el que recibe el edificio, que es una lucha que tenemos, sino es el que puede empezar a definir qué tipo de edificios necesita nuestra organización. Debería de recibirlo. Aparte, lo tiene que recibir, pero recibir algo que ha marcado otro o que no le han contado, pues yo creo que ahí es una parte que por eso el FM está como está, ¿no? Yo creo que potenciamos esto, cambiar que hay otra manera de gestionar las cosas que es implicarnos en la parte estratégica, marcar las pautas en el diseño y estar encima de la parte de construcción. Es un poco la labor, aparte de luego gestionarlo durante toda la vida útil de ese activo, ¿no? Y luego hay otros, digamos, conocimientos en este primer módulo que también vemos que carecemos a nivel técnico, que tiene que ver con un poquito de gestión de recursos humanos, de conocer qué es la responsabilidad social corporativa, como ha dicho Paco, empezar a saber qué riesgos estamos asumiendo en nuestros edificios, ¿no? Y esto, digamos, configura un poquito este primer módulo de lo que tiene que ver la visión estratégica. Hay una parte de teoría, son 300 horas teóricas divididas en todos estos módulos, pero también hay una parte muy importante de trabajo en equipo de los alumnos y de ver cómo llevan unos retos que ponemos en la parte práctica para traspasar qué han entendido en la parte teórica y poderlo desarrollar. Entonces, para eso es lo que hacemos. Esto, por tanto, lo que hemos hecho un caso práctico de dos edificios que un fondo de inversión alemán compran dos edificios en construcción que inicialmente estaban dedicados al mundo de las oficinas y que, bueno, ellos lo tienen, el fondo de inversión alemán lo compra para que sea de uso de co-working y de co-living, ¿no? Dos usos como muy también súper novedosos que también están revolucionando un poquito el sector inmobiliario actualmente, ¿no? Y entonces, los edificios están sin acabar y los alumnos tienen que empezar para hacer una parte estratégica, diseñar un plan estratégico de esos inmuebles y llevar a cabo esa empresa, ¿no? Una empresa específica de Facility que se va a encargar de terminar los edificios y de explotar y de montar toda la estructura de proyecto de un equipo de lo que estamos llamando global de Facility Management. Con lo cual, la práctica, pues, hay que definir la misión, la visión y los valores de esta empresa, empezar a preparar un plan estratégico de gestión de activos que se irán luego desarrollando a lo largo de todo el proyecto, de todo el curso, definir la política de gestión de activos y empezar a definir un primer organigrama de la empresa y empezar a hablar de este cuadro de mando integral de cómo me organizo y de cómo estoy alineado con los objetivos de la empresa y qué voy a hacer para fijar todos los objetivos para que todo el mundo esté perfectamente coordinado para enfocado a ese cumplimiento de esos objetivos, pues, empezar a hablar de ese cuadro de mando que se desarrollará también a lo largo de todo el curso. Esto no sé por qué, no sé si está aquí. ¿Vale? Con lo cual, seguimos avanzando en esta aventura que es formarnos y tenemos muy ligado a la parte patrimonial, a la parte más estratégica, la parte de gestión urbanística y sobre todo gestión patrimonial. Con lo cual, aquí lo que empezamos a hablar es el activo como también un valor económico, un valor de mercado. Creo que es muy importante que los alumnos conozcan no solo la parte financiera que también se sigue un poco avanzando aquí, sino toda la parte de valoración de activos, de los estados, de las rentabilidades de los distintos sectores, tanto de hoteles como de oficinas, como de, más de viviendas, ¿no? con lo cual es conocimiento del mercado y luego también un poco, pues, hacer casos prácticos muy ligados al desarrollo de un negocio de cómo volver a poner en valor un activo patrimonial, ¿no? Es decir, ese es el caso y como vemos, luego seguimos desarrollando pues los puestos de cada una de estas áreas. Al final, cada uno de estos módulos muchas veces puede ser un área dentro de la empresa de EPM y aquí intentamos definir los puestos de trabajo, los objetivos del departamento, distintos procesos, ¿vale? Aquí trabajamos mucho la importancia de definir, saber definir los procesos, las actividades que hay que realizar para cumplir esos objetivos que nos hemos marcado y seguimos actualizando el plan estratégico y esa política ya con los conocimientos adquiridos en la parte más de gestión patrimonial. La parte de gestión patrimonial, además, teniendo el máster que tenemos aquí con mucha tradición de patrimonio urbanístico e inmobiliario, pues son profesores que realmente les hemos dicho que es lo que necesita un EPM, con lo cual nos dan una información muy valiosa en este módulo aprovechando. En el apartado de profesores es importante saber que todos los profesores que están aquí tienen una experiencia en todos los temas que hablan, o sea, que una experiencia dilatada, no corta. Son profesionales que están trabajando en esto mismo que es lo que están dando, que es lo que estamos potenciando. una vez que, digamos, hemos hecho el negocio inmobiliario desde el punto de vista del desarrollo del negocio más inmobiliario, pues tenemos que acabar los edificios, con lo cual lo que hablamos es de metodologías de gestión, digamos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos que el cliente ha hecho para poder cumplir esa inversión y sacarle una rentabilidad a esa inversión y empezamos a ligar también qué competencias tienen que tener los facilities en este mundo de metodología también de proyectos BIM. Entonces, este año uno de los ejercicios que han hecho es gestión de proyectos ya con BIM y una de las cosas novedosas que se ha hecho este año es que los alumnos sepan hacer un documento de requisitos de intercambio de información de lo que tiene que marcar un equipo gestor desde el punto de vista del propietario para que el proyecto se desarrolle basándonos muy enfocado no solo en la información que también sino en el cumplimiento de los objetivos de calidad de coste de gasto entonces el BIM para mí no es solo que vamos a modelar ahora el edificio en 3D sino que realmente tenemos un campo hay una metodología nueva de trabajo que los facilities tienen que conocer hay un nuevo lenguaje que tienen que conocer y son los que como hemos dicho en esa parte estratégica tienen que marcar cuáles son los requisitos de cómo quieren que la gente que van a contratar arquitectos, ingenieros y constructoras les hagan el proyecto y qué información les van a pasar porque esa información luego va a ser base para la información que tengo que tener a nivel de operación y mantenimiento pero hay que marcarla en el EIS en los requisitos de intercambio de información y ahí nos basamos en esta nueva norma ISO que es la 19.650 y seguimos desarrollando trabajamos en definir bien el departamento de proyectos y obras del departamento qué objetivos tienen qué procesos son importantes y seguimos desarrollando ese plan estratégico y la política ahora que ya hemos trabajado para que el proyecto cumpla calidad coste y trajo hemos visto la ventaja de los arquitectos e ingenieros es focalizarnos también en que somos los que tenemos que pensar qué tipo de espacios necesitan nuestras organizaciones por lo cual aquí hay un módulo de planificación y gestión del entorno de trabajo muy ligado al mundo de oficinas pero también hemos visto los temas a lo mejor por la parte de co-living y hoteles también por lo cual o de centros de formación trabajamos sobre cómo deberían ser o cómo ya están siendo los entornos nuevos y el facility cuál es su papel otra vez definir conoce la empresa con lo cual sabe traducir cuáles los tipos de espacios que va a necesitar su empresa y luego le ayudarán ya arquitectos o empresas de consultoría de fuera pero hay alguien dentro de la casa que tiene que marcar esos requisitos igual que con el BIN somos innovadores en la parte de proyectos yo creo que aquí también en el entorno de trabajo aparte de hablar de estos nuevos entornos de trabajo hemos metido también conocer qué es esto de la certificación del bienestar que va tan alineado a la definición que decíamos de la ISO 41.000 entonces ¿qué criterios? tenemos aquí 8 o 10 horas de que nos cuenten qué requisitos necesita WELTS porque es donde el FM va a poder impactar en cómo son los edificios que luego va a querer gestionar y no solo están en esa parte de recibirlos bueno y empezamos a seguir definiendo en la práctica de trabajo pues una cosa muy importante que es el manual corporativo de diseño del entorno de trabajo el FM tiene que tener este manual acorde a dirección general a recursos humanos definir ese manual de cómo van a ser los espacios y realizar propuestas un poquito en nuestro ejemplo de edificios de co-living y de edificios de co-working el trabajar y la parte de organización como siempre a nivel del departamento a nivel de objetivos y seguir desarrollando el plan estratégico y la política si seguimos avanzando si ya teníamos el contenedor hemos trabajado en la parte de los espacios y de los servicios más de reserva de salas y de gestión de traslados en el módulo anterior ahora ya empezamos en lo puramente los servicios de operación y mantenimiento entonces aquí definimos bien que son los acuerdos de nivel de servicio los indicadores de los servicios hablamos sobre los procesos de cómo se deben contratar estos servicios y eso un poco toda la base de conocimiento de saber hacer un plan de mantenimiento que tú ya conocerás bien pero también ligado a que hay otros servicios como seguridad limpieza y un poco es que cómo tengo que contratarlo y cómo luego voy a supervisar esos servicios a nivel de indicadores y en la práctica pues tiene que ver lo que le estamos pidiendo este año es selección de un equipo por criterio de coste de tipo de vida no solo el equipo más barato porque nosotros tenemos que pensar a medio y largo plazo luego los alumnos van a tener que definir el mantenimiento de alguno de los equipos y como siempre la parte más de organización de objetivos de procesos y seguir actualizando el plan estratégico de tal manera que digamos que luego no hay un proyecto final de cursos sino como ves lo que se va haciendo es ir ampliando para que el proyecto final de cursos salga solo por supuesto que el FM no puede hablar de todo lo anterior sin tener ciertas nociones básicas de gestión energética sostenibilidad y medio ambiente es decir al final claro que los consumos es importante pero también la parte medioambiental no solo de las personas que están dentro del edificio sino también cuidar de que no impactemos el futuro de las siguientes generaciones por culpa de nuestros edificios que consumen mucha energía y aquí igual se hace un caso práctico el proceso de la exposición a nivel de energética y luego por la parte de organización organizaríamos un área de gestión de gestión no sé por dónde me has me he perdido no sé si voy para adelante vale ahora digamos esos son los módulos fundamentales pero al final el FM pues la información es poder y no puede gestionar sin información cosa que es una cruz que normalmente les pasa pues aquí tenemos un módulo específico de decir oye es que información es la que tiene que gestionar los FM y luego cómo puede gestionarla vamos a hacer también un ejercicio yo creo interesante de cómo teniendo un modelo BIM extraigo la información y lo conecto a software de gestión de mantenimiento pues tipo IBM máximo yo creo que ese va a ser muy interesante también ese ejercicio que vamos a realizar para esa visión de cifre de vida y al final bueno pues tenemos un par de cases un poco ya de desarrollar los indicadores finales es dar forma a ese cuadro de mando integral en todas las áreas para poder presentar digamos ya el proyecto final de curso eso es un poco el itinerario de esta aventura que es formarse en este mundo tan desconocido como es el FM y luego pues la presentación ya de la presentación final y luego pues una cosa muy importante que tenemos como novedad este año que el título aparte del título propio de la fundación pues tenemos el título digamos la universidad tan fijo de Vitoria da su título propio en formación de gestión de activos y servicios de de Facility entonces aquí es que ya aprovechemos dudas comentarios inquietudes que podáis tener también los que estáis conectados online y los que estáis aquí ¿te ha parecido un poco la visión en lo que esperabas? todo me suena pero hay una teoría te va tocando todo pero claro ahí me pasa eso tienes todavía falta mucho de formación y de los procedimientos bien definidos hay un momento que hay que contratar seguridad y tienes que contratar porque te has inventado todo en la vida has hecho es una pena que es una formación bueno aquí Paco yo creo que nos puede ayudar a decir que es una lástima aquí el ECM es una formación de posgrado y no es de grado ¿no? Paco ahí es importante en Europa ¿qué ventaja tiene formar el ECM? vamos a sacar como se suele decir una ganancia marginal formar el ECM significa formar servicios no hay tanta formación en servicios hay mucha formación en producir servicios porque gestionamos servicios vuelvo al tema y es un tema que no es nada trivial primero para gestionar servicios una de las cosas que vamos a tener que saber es gestionar definir un servicio y hacer el ciclo de vida el servicio los servicios igual que los edificios tienen un ciclo de vida los servicios también se diseñan se innova y si hay otra cosa mejor se cambian pero eso hay que saberlo y hay que estar al tanto porque la repercusión de esos servicios en la empresa si tiene su importancia otra cosa es que aquí vayamos podríamos decir con retraso pero eso no significa que aquí no haya habido servicios pues ha habido siempre en este país servicios generales los ha habido de toda la vida otra cosa es que podría decir que esto representa un grado de formación y de formalización del conocimiento o sea pasamos de tener un modelo de conocimiento que es basado en experiencia basado en que voy aprendiendo poco a poco a un conocimiento que se adquiere como cualquier otro y eso es lo que yo creo que es importante como decía Javier fuera de España es un grado ya en muchos países de la Unión en España todavía no pero bueno es lo que hay entonces aquí tenemos esa situación y ya está entonces yo creo que la parte yo creo de ganancia de aquí es que vuelvo al tema aprendes a gestionar servicios y activos y eso sirve para esto y para más cosas claro por ejemplo la parte técnica de edificio de coger documentación técnica para el mantenimiento como tal instalación de edificio te lo ha dado tu carrera te lo manejas bien claro aquí hay una parte muy importante ahí voy a meter a Ángel es al final claro que nosotros una de las cosas que cabecemos arquitectos ingenieros es la manera de transmitirnos o de llegar a las direcciones generales siempre decimos no es que nadie nos hace caso pero muchas veces es porque no ahogamos el dinero o el lenguaje que realmente nos están pidiendo ahí la parte financiera yo creo que es muy importante yo creo que efectivamente es importante sobre todo porque está dentro del mundo de la empresa y la empresa por la cuenta de resultados y por el balance entonces si tú a los niveles superiores lo que le cuentas es problemas técnicos de instalaciones o de edificios pues bueno ese no es el problema del director general del consejero elevado o tal tienes que hablarle de lo que tú gestionas de ese balance lo que tú gestionas de ese balance es una parte importante muy importante de la cuenta de resultados de los gastos fundamentalmente podríamos hablar también de ingresos y del balance también o sea las empresas tienen que plantear ya se lo están planteando si tienen los edificios en propiedad los tienen en alquiler que no tienen nada que ver y financieramente hay épocas en las que interesa digamos tenerlos en propiedad y hay otras épocas en las que el financiero de turno interesa que sea alquiler bueno pues todo eso tiene que estar dentro de la filosofía de relación con con la dirección de la empresa claro porque al final siempre decimos que el primer centro de coste de las grandes empresas son los empleados pero que el segundo o tercero dependiendo de las empresas es el que tiene que ver con el alcance de la materia que nosotros queremos dar que es que el activo sece pero tú fíjate en el tema de operación y mantenimiento si tú hablas de operación y mantenimiento en general las empresas también hay conversión en general pero si tú al director financiero le dices que lo que te voy a llevar y te voy a preparar es el plan tu planificación financiera de invertir en el activo y de los costes recurrentes anuales lo entiendo a la primera a la primera y realmente operación y mantenimiento gestiona OPEs y CAPES de una empresa y eso el director financiero lo entiende directo entonces ese concepto el cambiar el concepto y como decía Javier cambiar el lenguaje Cot decía Cot es uno de los padres del FM y este decía que tenemos que meternos en la cabeza del que está para poder para poder interlocucionar con él de hecho antes yo braumeaba de que hay una palabra que ahora se utiliza por parte de los millennials que se dice Pitchear y Pitchear es una abreviatura que se llama Pitch Elevator y la idea es que consiste yo voy con el consejero de la edad en el ascensor y tengo dos minutos para contarle mi idea por lo tanto o se la pongo en el lenguaje que le entienda o no va a salir para nada me van a hablar como si hablara un lenguaje que él no entiende entonces la idea de podemos decir de poner el modelo de máster la idea es transformar los conocimientos y utilizar conocimientos en un lenguaje que podemos decir casi es el esperanto empresarial que puede ser entendido por la gente porque ya te digo si tú quieres hablar de que tengo un capell de mantenimiento basado en disponibilidad que a su vez se va a hacer un consumo de tanto te dirás vale vale chaval vale estamos bien pero si vas al otro si tú lo que dices es que por ejemplo imagínate que tú tienes ahora una universidad tu edificio se ha transformado en una edición 26 plantas con una universidad que está en 26 plantas es un edificio en altura y es una universidad entonces tienes que resolver un problema tan niño como el transporte ¿cómo va a ser el transporte vertical? porque el edificio se va a vaciar y se va a llenar ritmicamente eso va a ser como un corazón latiendo ¿cómo lo vas a resolver? pues eso es decir oye ¿qué es lo que yo hago? ¿cuál es el proceso que tiene de gestión la empresa y cómo yo desde la herramienta que tengo en este caso el transporte vertical tendré que programar el transporte vertical para poder hacerlo? y eso lo entiende un director financiero vuelvo al tema de hecho acaba de entenderlo en un caso que hemos tenido pero me pongo en situación totalmente además todo lo que habéis contado yo la idea que tengo y que creo que voy encajando es de todo lo que se va gestionando y todo lo que sabe la empresa que tiene que hacer hoy te voy a ser energética energética salud y condiciones laborales de los puestos de trabajo todo lo que se va haciendo lo que se va haciendo un poco hay que hacer esto sí, sí, venga vamos a hacerlo ahora se centra todo en alguien que sabe lo que hacer y cómo todo va relacionado es decir esa distribución de movimiento en edificio al final me va a repercutir y saber gestionar pues la instalación de climatización en horarios y usos me va a dar en este tipo el propio mantenimiento me va a dar la cosa cuando quedamos aquí la sociedad española de Facility que estamos aquí unos cuantos siempre decíamos huir de la figura del bombero es que tú lo que me estás diciendo es que actuamos como bomberos hay un cobo lo apagamos si te hablas de muchos tipos tú fíjate y es vamos a buscar otro modelo a ver si podemos gestionar esto va relacionado que de alguna manera voy ahorrando y me voy al número que al final lo que tú estás planteando es de la empresa tenemos varias visiones vamos viendo trozos pero en realidad nuestro ojo no es así cuando mi ojo ve esta sala ve toda la sala y no ve aquella esquina que a lo mejor tiene un problema de condensación que con una termografía se podría hacer ni ve esa puerta que puede tener un problema ve la sala entonces el concepto de aquí es tener el concepto integral de todos los servicios que son soporte de la empresa y además del receptáculo donde está la empresa que es el activo físico y gestionar eso pero desde un punto de vista internal no un punto de vista de mirar una cosa y luego otra no yo estoy mirando todo por ejemplo yo puedo estar mirando si estás en un tema hospitalario la interacción entre limpieza y mantenimiento es importante y si el cambio son dos cosas totalmente distintas pero entonces el concepto si tú miras si tú miras un quirófano y miras desde un punto de servicios tú lo que el quirófano está hecho para ganar dinero todo lo demás son sutileces entonces ¿cómo gana dinero? eliminando tiempos muertos ¿cómo elimino tiempos muertos? haciendo una limpieza eficiente de tal manera que los periodos de limpieza intercirúrgica sean mucho más reducidos y eso es pasta y eso lo entendemos todos entonces por eso digo que el concepto de aquí es pasar de un mundo que hemos ido aprendiendo a cachos que es normalmente el aprendizaje que en modelo fino se llama como aprendizaje empírico a un aprendizaje ya que te dan la formación sobre lo que quieres es el equivalente tú que has estudiado ¿aparejado? pues es el equivalente a cómo eran los aparejadores del pasado que se formaban empezaban aprendices y van aprendiendo a que recibes una formación donde ya partes de otro escalón pues esto es lo mismo aquí saltas varios escalones para tener una idea de visión distinta nada más y nada menos sí, sí, sí a mí me gusta hay un antiguo alumno aquí que yo creo que también venía mucho de una gran empresa de gestionar la parte energética y después del máster con esta capacidad ¿no? lo podéis comentar vosotros quizás mejor es con esa capacidad de lo que aprendió en el máster de gestión de cambio de lenguaje ahora es el actual responsable de todo el área de muebles y eficiencia energética y eso es un poco lo que queremos transformar a técnicos en gestores era técnico era sociólogo me parece ¿no? ¿no? no es técnico te juro no es técnico es sociólogo me parece yo creo que lo importante del máster es que efectivamente te estructura te estandariza las cosas te permite saber qué es lo prioritario y sobre todo de alguna manera a partir de ese momento ya tú mismo cambias la forma de ver las cosas las dejas de ver como problema y las pasas a ver como modelo de gestión y empiezas a definir tu propio modelo en mi casa en mi organización en mi edificio esto que sí es muy importante digamos le doy la importancia relativa que tiene y esto que no le ha dado importancia porque me he dado cuenta de que efectivamente no lo he estado haciendo y ya esto es lo que tengo es decir te estructura te te organiza te enseña a marcar prioridades te empiezas a ver las cosas digamos con más altura con más perspectiva no con el apabafuegos todos los días de tal y eso la verdad es que se ha demostrado a lo largo de los máster que la gente cuando acaba dice ahora ya sí que lo veo de otra forma ahora ya no veo cada parcelita ahí independiente lo veo todo global y veo lo que me tiene de más prioridad y sobre todo aprendo a cómo es utilizarlo cara a la empresa estábamos hablando ahora en el lenguaje a la hora de plantear las cosas yo creo que eso es lo que le da el máster por ejemplo también una alumna de este año pues ha entrado en una empresa de FM que antes no lo estaba y una de las cosas que tenía que hacer un proceso de contratación de controlar a todos los proveedores y ver cómo se iban a organizar y empezó a hacer sus profesos entonces todos los jefes diciendo oye es que bien no sé qué es que ella se ha distinguido por lo aprendido aquí y oye es que bien que lo ha puesto en práctica los conocimientos y se ha distinguido en su y venía del mundo de la producción y venía del mundo muy de obra de producción que no había hecho un proceso tenía ya tiene ya sus años y quería salir de ahí entonces optó por formarse en este entorno para intentar cambiar de empresa y ha cambiado inmediatamente o sea entró y al segundo mes encontró trabajo y está contentísimo y con este ejemplo pues ha marcado la diferencia con sus compañeros de saberlo estructurar definir el proceso y dejar para ver cómo actuar fíjate uno de los problemas que se va a tener que todavía en España no se ha solucionado eso es de qué manera tú llevando el edificio con operación y mantenimiento mantienes el valor del edificio pero no de decirlo que lo mantengo sino cuánto mantengo o sea y qué modelo de mantenimiento necesito para mantener el valor porque con el técnico legal no lo mantengo es cumplo la ley entonces ese concepto que va dentro del concepto global de lo que habíamos dicho o sea el activo es donde la empresa está pero también es un área de negocio y si pierde valor pierde valor y eso es un daño a la empresa entonces de qué manera orientas todo eso o sea de alguna forma lo que Javier ha puesto al principio que es un modelo de estrategia la idea es ¿a dónde quiero ir? o sea cuando muchas veces se habla de operación y mantenimiento yo siempre digo que en la operación y mantenimiento ¿qué quiere la empresa? porque si la empresa dice oiga lo que se rompe se arregla es una estrategia tan buena como otra cualquiera es esa pero ¿qué quiere la empresa? o sea que está aislada que está aislada como una isla en una empresa no, no responde a una estrategia que tiene una empresa y ayuda a cumplirla nada más la que tengamos pues oye la idea que decía Javier que inició que es tener la visión estratégica que vuelvo al tema de lo que decía Ángel que es la visión global o sea aquí la idea es que partimos de muchas visiones parciales y está bien pero no son no resuelve los temas al final es decir que aporto valor a mi organización ¿no? a ver si es de forma importante pero bueno ¿te crees algo? sí bueno no sé cómo plantearlo pero sí es un poco es un poco eso al final yo estoy ahí en el proceso de en un momento voy cogiendo te voy enlobando pues entonces cuando vas tienes todo ¿cómo gestionar? no porque al final te vas involucrando cada vez más y te vas involucrando en todo te das cuenta que al final todo el edificio me demanda a mí cuando entra buena gestión de todo entonces dentro de tu empresa tú llevas la parte de mantenimiento pero hay otras personas que llevan otras no llevas los servicios has contado llevas todo sí sí al final vamos a preguntarle feliz ¿nos escuchas? ¿tienes alguna otra? no algo que quieres preguntar algo que te inquiete ¿qué es lo que te llevó al interés al Facility? ¿qué idea tenías tú de Facility para ¿por qué era tu interés de asistir a esto? ¿puedes abrir el micro? Félix no te oímos Félix tienes cerrado el micro ¿ahora? ¿me oís ahora? ah vale perdón que digo no si es el concepto que tenía vamos o sea que me habéis ampliado un poco más lo que lo que quería desarrollar y bueno pues lo veo interesante ¿estás trabajando en algún ámbito de este tipo de Facility servicios generales vamos que estamos relacionados con lo que explicabais en la ponencia departamento de servicios generales ¿no? sí 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 pero no tan viejo es que las empresas que son de España no tienen a su responsable con el nombre en la tarjeta de director de Facility grande es decir tiene a su responsable con director de servicios director de inmuebles director de servicios o sea que no te preocupe que tú hables con este tema con el nombre de servicios generales es de donde estés digamos las grandes también hablan con ese nombre o sea tenemos un poquito esa preocupación de que a esto lo llamamos Facility grande esto se llama gestión de inmuebles y servicios bueno los que decían ya que no es global y ahora ya todos somos globales y mundiales pues tenemos que decir Facility grande bueno quizá haya un problema y es el no hemos sabido identificar todavía culturalmente y asociar a todo ese tipo de actividades que es la gestión de los servicios a la figura del ECM de Facility Management entonces bueno muchas veces se piden ofertas de trabajo tantas veces se piden ofertas de trabajo en el que realmente están pidiendo un ECM o no o parte de un ECM y no se identifica y parece que no tienen la suficiente demanda desde el punto de vista de empresa y laboral o la que realmente tienen bueno pero yo he pensado que va va calando poco a poco que esto lleva su tiempo pero yo vuelvo al tema que he comentado antes ¿cómo hacemos que los inmuebles de una empresa no pierdan valor? ¿qué tenemos que hacer? sosteniendo sí pero con la mano te cuesta mucho entonces ¿qué tenemos que hacer? gestionándolos eficientemente claro y eso es lo que hay pero ¿qué es gestión y qué es eficiencia? pues ahí está la clave claro entonces la mira ayer teníamos una discusión con esto con una persona que viene del mundo de administración más de que tiene edificios para alquilar y todavía se seguía con la idea en España que existe mucho de que él va el lo que sea actuar sobre el edificio que es lo que hace la gente de FM a través de operaciones de mantenimiento y otras áreas que eso da igual porque luego está el precio del metro cuadrado el general el precio del metro cuadrado es que el problema de todo esto es que hasta ahora podía dar igual pero si al lado tengo un edificio mejor gestionado lo alquilará antes que al mí con lo cual no da igual entonces ese concepto si al lado tengo un edificio que el grado de conservación del edificio es mucho mejor que el mío está en mejores condiciones de alquiler que el mío ese concepto que yo creo que hay que trasladar al mundo de la dirección y que yo creo que se está trasladando pero bueno va a su aire ahora hay una oportunidad importante está basada en que empieza a haber mucha inversión ya de empresas que van a hacer de su razón de ser la gestión de los inmuebles punto que son los asocines y todo eso más que también el protesto es el amiento a la empresa que busca un edificio para alquilar muchas veces no sabe mirar lo que quiero ver bueno vale a tantos metros y cuando empieza a vivir en él dice uy esto no funciona yo tengo experiencias de grandes empresas que a lo mejor están buscando su red comercial y resulta que el FM no participa en la red comercial y luego están cogiendo pues locales que no cumplen la normativa porque no hay una parte técnica que le pueda ayudar si piensan que es puramente externo no tiene una empresa que necesita cambiar la oficina porque necesita más espacio yo que bueno necesito tantos metros pero luego a lo mejor los tantos metros no me sirve que te va a costar que tipo de contrato muchas veces no se dan cuenta que oye que costes tengo cuando ha acabado el alquiler mucha gente eso lo obvia y en el contrato alguien ha puesto tienes que dejarlo en el mismo estado que estaba y nadie ha previsto esa inversión y luego que no haya alguien que conozca y ayude a la empresa y luego hay un tema muy importante el tema de espacios que es ocupar volviendo al tema de nuevo como decían de eficiencia ocupar eficientemente el espacio ¿cómo ocupo eficientemente el espacio? que eso tiene que ver con a lo mejor cambiar el modo de trabajo por si a lo mejor resulta que el modo de trabajo que tenemos pues el mío es lo otro que es consumidor de grandes recursos de espacio que habrá que planteárselo o no depende lo que se quiera por eso digo que la idea es el criterio de qué es lo que quiere la empresa qué es lo que quiere la organización qué es lo que quiere una ciudad que también esto vale por una ciudad y eso cómo lo soporto yo con servicios y volviendo al tema y cómo lo soporto con la parte física el otro día incluso estuvimos Ángel y yo en un cliente del departamento de FM que era muy técnico en los últimos años lo que han dado es a través del cambio de la política de gestión del entorno de trabajo están viendo cómo están aportando valor y están llegando más alto en la dirección general en base a que han sido los partícipes y han liderado ese cambio cultural de la parte de los espacios me llamó la atención en esa visita que hicimos que nos comentaban que teniendo en cuenta que su nivel consejero delegado no era partidario de su implantación de estos entornos de trabajo para él para él sin embargo le convencieron de que para la mentalidad de la empresa la cultura corporativa y la cultura de la empresa este modelo de entorno de trabajo sí era bueno y entonces él asumió bueno yo no me entiendo ni lo veo para mí a mí no me pongáis dentro de ese modelo pero acerco porque veo que sí encaja con la cultura así como estamos vendiendo fue curiosísimo es decir que se habían ganado claro se habían ganado la credibilidad y el acceso a la dirección general que hacía al trabajo de ayudar al organismo de trabajo porque encajaba con la cultura entonces una empresa muy moderna muy agresiva muy ejecutiva muy guerrilleros como decían ellas y por tanto necesitaban otro entorno mucho más colaborativo y bueno no entendiéndolo para ella sí lo entendió para una empresa y naturalmente dejó que lo implantar y está encantada a ver qué más dudas feliz alguna duda más feliz no yo no muy bien bueno pues Ignacio para cualquier otra cosa que ya queráis trabajar pues tenéis el contacto de Ignacio vale pues nada muchas gracias por vuestra asistencia y cualquier duda que tengáis como hemos comentado pues tenemos una fecha en principio de inicio de comienzo del máster para el 5 de noviembre vale entonces bueno siempre depende un poco número final de alumnos que haya a veces no se alcanza el mínimo número suficiente y se pospone un poco pero bueno en principio esa es la fecha que tenemos planteada de comienzo vale entonces si estáis pensando tanto uno como otro en matricularos pues irlos diciéndolo cuanto antes para para ir afianzando y consolidando la fecha de comienzo vale es importante vale sí ahora hay un interés bastante me pilla el momento de decir ¿sigo por aquí o no? si quieres puedo aportar un punto de vista muy particular y muy apropiado algo ahí cuando estamos yo soy aparejedor hace 50 años que me terminé y me he dedicado pues de los 40 años que he trabajado pues 25 años a los servicios generales la verdad que bajo ese punto de vista resulta muy atractivo como antes ha citado que el segundo presupuesto más importante de la empresa esté en tus manos y puedas gestionar es muy atractivo interesante y estresante he trabajado en una empresa básicamente de 17 años en los 16 últimos años la empresa multinacional donde se ha desarrollado desde hace mucho tiempo y ahí he echado yo mucho en falta poder haber tenido la posibilidad de disponer de un máster o de una formación donde se se ha juntado el trabajo mayor que nada porque ese modelo por perspectiva de gestor en el ECM aunque nosotros como aparejados tenemos una formación muy generalista pero muy adaptable a todo este aso de este mundillo lo he echado en falta tremendamente tan tremendamente que junto con algunos de los que estamos aquí somos los fundadores en España de la primera entidad y por esa vía me encantaría haber podido participar y disponer de una formación así que pues podáis os animo a hacer lo que siempre le da al fe seguro que sí bueno pues muchísimas gracias a los que habéis insistido y estamos a vosotros como hemos comentado vale perfecto por nada bueno gracias gracias a todos gracias 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 gracias